Bueno, hoy se hace la tradicional bajada de antorchas que viene haciendo el Club Andino desde hace muchísimos años que es como la culminación de la primera etapa de curso de esquí que hacen los chiquitos del club y bueno, Laderas colabora con el Club Andino para hacer hoy un lindo espectáculo para que la gente pueda disfrutar de la bajada de antorchas en el Cerro Perito Moreno que va a empezar aproximadamente a las 7 de la tarde la bajada en sí de todas maneras, toda la gente que esté en el Cerro, la que quiera acercarse a partir de las 5 y media de la tarde nosotros vamos a disponer de la silla, entre las 5 y media y las 6 la silla va a ser gratuita para todos aquellos que se quieran acercar, que quieran disfrutar de este momento Contanos, bueno, desde dónde hasta dónde van las antorchas, cuántos chicos integran esta caravana Y mira, más o menos el Club Andino tenía 200 chicos, más la gente que se quiera sumar como los instructores de laderas o los esquiadores que quieran sumarse Están todos invitados La bajada la hacemos en la pista de viejos, antiguos socios, creo que es la que se llama esa pista que es la del Poma 3, que es en la llegada de la silla Ahí se ve muy bien, es una pista muy ancha, muy linda para disfrutar de esta bajada Y aparte vamos a sumar, en el tronco Snow Park, vamos a sumar unos saltos nocturnos Va a estar iluminado, con muy buenos reflectores, buena luz Y bueno, van a haber saltos de noche para todos los que quieran ver ese espectáculo también También músicos en vivo y terminará todo con un vino caliente, me imagino Por supuesto, va a haber música en vivo con la banda hora 11 Mediante, el tiempo mediante, salvo que llueva o nieve en ese momento Que estamos ahí expectantes a ver qué va a pasar Y después de eso, por supuesto, el tradicional vino caliente y chocolate caliente para los niños Bueno, paraían remarcar esto, ¿no? A partir de las 17.30 horas El acceso gratuito a los medios de elevación para aquellos vecinos que tengan también la posibilidad de acompañar Este evento que es histórico en el cerro, pero también a conocer a aquellos que no puedan, ¿no? Totalmente, el acceso gratuito para todos aquellos, para disfrutar de este momento Y también les quiero comentar que la empresa La Golondrina va a dejar un colectivo disponible Para después de la bajada de antorchas, para todas aquellas personas que quieran quedarse A disfrutar del espectáculo y no tengan cómo volver Leiana, una de las consultas de quienes habitualmente van al cerro Incluso de algunos turistas que vienen de esta época es al lado del camino Yo sé que han estado trabajando mucho Sí, ayer y antes de ayer estuvo pasando la máquina Así que el camino está muy bueno, en buenas condiciones Por ahora no hay nieve, no había mucho barro tampoco Así que es totalmente accesible para todos aquellos que tengan autos bajos también y demás Bueno, además de la bajada de antorcha esta noche Durante todo el fin de semana, del cerro a full Y ya sabemos que están preparando algunas competencias para agosto y septiembre Así es, el próximo fin de semana, que es el 3, 4 y 5 de agosto Viene el Memorial Leo Rudolf, que se va a hacer en la pista Leo Rudolf justamente Donde participan clubes de toda la zona, de San Martín, Bariloche, Esquel, hasta de Ushuaia también Así que el Club Andino, en conjunto con Laderas, también se está preparando para este evento Que va a ser el próximo fin de semana Bueno, redondeando entonces a aquellos que, más allá de los 200 alumnos de la escuela Que van a estar haciendo la bajada de instructores y demás Aquel turista que anda por la región dice Yo sé esquiar, voy a alquilar un equipo ¿Cómo hace? Se lleva su antorcha, ya le van a dar una antorcha ¿Cómo tiene que hacer para participar de este evento? No, nosotros hemos preparado las antorchas Se tiene que acercar a nosotros que vamos a estar ahí organizando No va a haber ningún problema que el que se sienta preparado para bajar una antorcha Gracias, por ver el video